Bienvenidos, esto es Siembra y Cosecha Y aquí nos encontramos una vez más recorriendo los campos del norte argentino Para acercarte toda la información del sector agropecuario Vamos a hablar de innovaciones tecnológicas También vamos a conversar con productores para conocer cuál es su realidad productiva Y cómo van a enfrentar la nueva campaña 2023-2024 Arrancamos entonces de esta manera Bueno Juan, estuvimos recién en el campo probando la sembradora con los nuevos dosificadores Y qué te pareció, cómo se desempeñó Y bueno, la idea de nosotros con estos dosificadores Es lograr un buen espacimiento temporal y espacial Y yo creo que con esto se ha logrado el objetivo en el campo Se ha visto una buena separación entre semillas Y ya hablando de la máquina Una buena profundidad y demás Una buena repartición de las semillas en el sur Bien, ¿qué te va a permitir todo esto? Y nosotros pensamos que al igual que el maíz La soja Es importante lograr una buena distribución Para evitar la dominancia o no dominancia Y la eficiencia de los recursos de cada planta No buscamos que una compense la otra Sino que lograr un stand de plantas parejo Que cargue y se desarrolle por igual Bien ¿Cómo ves la nueva campaña? La nueva siembra ¿Qué expectativas hay? Y viene prometiendo Ha empezado a llover El año pasado en esta época Teníamos mucho menos milímetros Si bien las temperaturas son altas todavía Pero promete, promete Esperemos que se cumplan los pronósticos ¿Cuándo empiezan a largar la siembra? Y todavía nos queda Vamos a hacer una aplicación de los pre-emergentes Y cuando caiga la lluvia Ahí Ahí larga Bueno, o sea que hay buena expectativa Por lo climático Y hasta quizás por lo político también, ¿no? Exactamente Hay una luz de esperanza Eso Muy bien Que sea una buena campaña Bueno, gracias Gracias Contanos Juan un poco Las expectativas Y cómo se realizó todo Bueno Como primera medida Empezamos comentando Por qué es buena una calidad de siembra Cuáles son los aspectos A tener en cuenta Para una buena calidad de siembra Desde el punto de vista De distribución temporal y espacial Y por qué necesitamos también Tener un tren de siembra adecuado Para poder generar La expectativa Para poder cumplir La expectativa que tenemos Con la tecnología Que estuvimos presentando hoy Así que empezamos Con una calibración De todo lo que es El tren de siembra De los doble disco De la cuchilla turbo Y de la profundidad de siembra Bien ¿Cuáles son los dosificadores Que se instalaron aquí? Los dosificadores Que se instalaron Son de la marca J-Asi El modelo Selenium Donde son Dosificadores Para siembra neumática De segunda generación Donde tenemos El enrasado automático Y generamos una singulación Del 99% en maíz Y con un coeficiente De variación Dentro de los estándares Que buscamos De buena calidad Bien Estamos hablando De que se realizó La transformación De una sembradora Que antes era mecánica Y que ahora pasó A ser neumática Exactamente Antes era una sembradora mecánica Con placas De platillo Donde La incrustación Del crano Para que llegue Hacia el suelo Era por Orificios alveolares Con un determinado Diámetro Y ahora lo que generamos Es una siembra neumática Que es por succión O sea que la semilla Es tomada desde la tolva Y deposita en el suelo Por el mecanismo De succión Por La aspiración De la semilla ¿Y cuáles son los beneficios? El aporte De esta tecnología El aporte Es básicamente Que la semilla Al ser succionada Solamente se toma una Y nos independizamos Del calibre de la semilla Más que todo En maíz Y en girasol Donde necesitamos Tener Un juego de placa Para cada tipo de calibre En este caso Con siembra neumática Solamente vamos a usar Una única placa Para cualquier tipo de calibre Podiendo eficientizar En el uso de las placas De no tener que comprar Placas todos los años Para distintos calibres Y poder trabajar Con distintas bandas De semillas de maíz ¿Si se cambia la placa Por cultivo? Si cambia la placa Por cultivo Tenemos placas Para maíz Tenemos placas Para soja Poroto Maní Girasol Sorgo Entre otras Bien ¿Cómo la viste Funcionando en el campo? ¿No? Recién se realizó una prueba La máquina La verdad que anda Muy bien Se nota que es Bastante nueva Casi nueva La verdad que hizo Un buen desempeño En lo que es La construcción del surco Y con la Con la deposición De la semilla En el surco Y pudimos Constatar De que las partes De ese tren de siembra Están en óptimas condiciones Para salir a sembrar Bien ¿Qué es lo que se tiene en cuenta Antes de Largar con la siembra? ¿No? Y teniendo en consideración De que ahora Estamos por iniciarnos Con la nueva campaña Deberíamos tener en cuenta Los aspectos Digamos De que tenga El tren de siembra Estén en perfectas condiciones Es que las partes De ese tren de siembra No tengan el desgaste Que se necesita Para después Para poder reemplazar Esa parte Y que tenga Todo ajustado Y aceitado Todo lo que es La parte mecánica A su vez También tenemos que Tener en cuenta Lo que es la semilla El valor cultural De esa semilla Que vamos a sembrar Y calibrar la semilla Antes de salir a sembrar Para no encontrarnos Con una Con un mal desempeño En el campo Y poderlo hacer Antes de salir a sembrar Bien Con respecto A los nuevos dosificadores ¿Hay que regular algo? ¿Hay que hacer Alguna preparación previa? Solamente Lo que tenemos que hacer Es calibrar La dosis de semillas Que vamos a Esparcir en el campo Que vamos a singular En el campo Y después No se necesita Otro Más que mantenimiento Que se hace Que se hace Con grafito Aportando grafito En polvo En la semilla Y cuando ya tiene Una cantidad De hectáreas De uso Las placas Se le pone Aerosol En la parte Trasera de la placa Grafito En aerosol Además de que No se necesita Ya enrazar Los dosificadores Manualmente Porque lo hace Automático El dosificador Selenio Bien O sea que Una tecnología Que viene a simplificar La tarea de siembra La idea es Que podamos simplificar La tarea de siembra Y que podamos Eficientizar Los recursos Que estamos aportando A la siembra Y que podamos Obtener los mayores potenciales En el ambiente Donde nos estamos ubicando Muy bien Gracias No, gracias Y ahora nos vamos a trasladar Hasta el departamento Jiménez Provincia de Santiago del Estero Porque allí Las empresas D.I.E. Y Campus Realizaron una capacitación A operarios Y también la puesta en marcha Del equipo de aplicación Selectiva Wichicker Hoy estamos en Poleo Pozo Departamento Jiménez Provincia de Santiago del Estero Se está haciendo La capacitación Producto de la instalación De este equipo De Wichicker Que se hizo en esta máquina Yacto Para la empresa Aguará Se está haciendo La capacitación Tanto al personal Que está a cargo Del campo Como a los maquinistas En todo lo que hace A las partes del equipo Y al funcionamiento Del equipo Y a todo el manejo Agronómico Que se va a hacer Después a campo Una vez que Se haga uso Del equipo Recordemos Que el equipo De Wichicker 2 Es un equipo De pulverización selectiva Que aplica Solo donde encuentra Verde En este caso Serían las malezas Del lote Como trabaja el equipo Tiene un sensor Que va haciendo La lectura Por una diferencia De rayos rojos Infrarrojos Que impactan Con distinta intensidad De acuerdo A si está el verde O si hay Suelo desnudo Eso le da La señal A la computadora Y la computadora A su vez A la electroválvula Que hace que se abra Cuando encuentre La maleza Es importante destacar Que este equipo De Wichicker 2 Tiene una amplia Posibilidad de uso Ya que se puede hacer Tanto en el barbecho Como cuando ya está El cultivo implantado Porque tiene la posibilidad De hacer verde Sobre verde Mi nombre es Franco García Bernal Estoy encargado De la parte De producción De la empresa Aguará Bueno Esta empresa Tiene campo En el norte En Rapele Y acá Donde estamos ahora En Poliopozo Bueno Los cultivos Están más que nada Destinados A los cultivos De verano Donde hacemos soja Soja y maíz Y bueno Durante el invierno Más que nada Hacemos cultivo De servicios Y bueno Y este año Hemos tenido la idea De incorporar Esta tecnología Wichicker Porque ya Bueno Ya la veníamos usando En el norte Durante cuatro campañas Y bueno La verdad Que los resultados Han sido muy buenos Teníamos un porcentaje De aplicación Entre el 15 Y el 20% Lo que nos daba Un ahorro De productos químicos Entre un 80 Y un 85% Y bueno La verdad Que queríamos tratar De ahora De empezar A ahorrar Los productos químicos Aquí también En los campos De Tucumán Y de Santiago Los beneficios Que nos comentan Los usuarios De este equipo De pulverización selectiva De Wichicker 2 Impactan en dos ejes principales Uno es el ahorro económico En sí Que tiene La posibilidad De usar este tipo De equipos Como decíamos recién En donde se aplica Muy poca superficie En algunos lotes De acuerdo A la situación Que se encuentre Y por otro lado Cada vez más Son los usuarios Que nos dicen Que también El menor impacto Ambiental Que genera El menor uso De producto Y la traza De agroquímicos Que pueden quedar Finalmente En el lote Bueno Y por otro lado También Bueno Le queremos agradecer También a la empresa Campus De habernos brindado La tecnología La verdad Que también Ha capacitado A nuestro A nuestro Maquinista De 10 puntos Y bueno Nada La verdad Que ahora Falta Salir a la cancha Y listo Y esta es una semana especial Estuvimos realizando En Aguara La instalación Del Witch Seeker Y la puesta en marcha Y también En Mixto El Ancho Otro establecimiento Ubicado En la zona De Catamarca Allá Y por eso Estamos con Carlos Bermúdez Para conversar Acerca De esta tecnología De lo que viene A aportar Witch Seeker 2 Al campo argentino Bueno Como decía Ceci Estamos trabajando fuerte Esta es la época Más importante De barbecho Que tenemos En el NOA Entonces Estamos terminando La puesta en marcha De todas las máquinas Y también Dejando listas Todas las máquinas Que ya tenemos Funcionando En el norte Esto A nosotros Nos acerca Al productor La puesta en marcha Para que el productor Arranque Su primera Incursión En la aplicación Selectiva Lo más capacitado Posible Y tratando De cometer Los menos errores En el campo Esto le va a traer Mucho beneficio En el futuro Para el control De maleza Y también Que su equipo Esté bien capacitado O sea Maquinista Encargado Y el ingeniero De campo ¿Cómo se hacen Estas capacitaciones? ¿Quién las brindan? Bueno Nosotros Tenemos una empresa Que nos brinda Que nos brinda El servicio De puesta en marcha Que está Liderada por Luis Robles Terán Que tiene Mucha experiencia En lo que es Aplicación selectiva Y nosotros Cubrimos Con la empresa De Luis Robles Todas las puestas en marcha A lo largo De Argentina Esto nos permite Como te decía Hace rato Que el productor Entre a usar El equipo De la mejor manera ¿Cuántos equipos Hay en el país? Y nosotros Tenemos alrededor De 500 equipos Funcionando A lo largo Y a lo ancho De toda Argentina Y acá en el norte Puntualmente Tenemos más de 30 Equipos funcionando Perfecto ¿Qué viene a aportar Justamente Luis Chiquerdosa? Bueno Viene a trabajar Sobre una problemática Que bueno Muchas empresas Están trabajando Para controlar Las malezas ¿No? Y puntualmente Las malezas resistentes Nosotros aportamos Controlar de manera Eficiente Las malezas resistentes Que hoy son Un gran problema En el campo Es decir Solo el equipo Aplica donde se encuentra La maleza Por lo tanto Hay un ahorro Importante de productos Exactamente Nosotros tenemos ya Con todas las máquinas Que tenemos funcionando Y las estadísticas hechas Que tenemos Alrededor de Un promedio Entre un 75 Y un 80% En todas las máquinas Del país De ahorro De herbicidas En los barbechos ¿No? Y también Sumándole a esto La posibilidad De con nuestro equipo Hacer verde sobre verde Que es lo que nos permite Hacer una aplicación Más Pos barbecho Que sería cuando el cultivo Ya está emergido No la soja O el maíz Y ahí tenemos Un ahorro En lo que es verde sobre verde Alrededor del 65% Bien, perfecto Cuando hubo algún escape Si vemos algún rodal De malezas Ahí se puede hacer Alguna aplicación Dirigida Exactamente Cuando nosotros Ya tenemos el cultivo Emergido Y tenemos alguna maleza Que no logramos Controlar previamente A la siembra Activamos el equipo Y tenemos Como te decía Alrededor del 65% De ahorro Haciendo aplicaciones puntuales Bien Y esto ¿Cómo es? ¿Cómo funciona el equipo? ¿Cómo puede determinar La presencia de una maleza? Bueno Witchseeker 2 Con toda la nueva tecnología Que tiene Nos permite medir NDVI El NDVI Es un valor Que va entre 0 y 1 Y nosotros Logramos Decirle a nuestro equipo A qué valor de NDVI Queremos que le aplique Entonces Cuando le marcamos El NDVI En el campo Por más que tengamos El cultivo ya emergido Le decimos El NDVI Por arriba De 14-15 A que aplique Cuando se encuentra La maleza Conjuntamente Con el cultivo Sobrepase el valor Que le pusimos De referencia inicial 0-14 Se va a 0-20 Y abre los picos Y aplica Bien Perfecto ¿Es preciso el equipo? O sea ¿Aplica donde hay que aplicar? Muy preciso Es muy preciso Algo que Con la nueva tecnología Que tiene De lectura Y de procesamiento Nos permite ir hasta 40 kilómetros por hora Y seguir aplicando Con la misma precisión Como si fuéramos A 15 o a 16 kilómetros por hora ¿Qué pasa con las aplicaciones De noche? Funciona perfectamente ¿No? De noche Las aplicaciones Se hacen mejor Porque no tienen Interferencia De la luz del día ¿No? Si bien el equipo Tiene una autorregulación Para Para que toda La luz Rocío Que son durante el día Produzcan algunos errores Se eliminen Por esa autorregulación De noche No tenemos La interferencia De la luz Con lo cual Hacer un sensor activo Que emite Rojo Infrarrojo Y la maleza Devuelve Funciona perfectamente Bien Es difícil De calibrar Recién hablabas De ese índice verde ¿No? ¿Cómo se lo regula? ¿Cómo determina yo Qué parámetro utilizar? Y la verdad Que es bastante sencillo Ya sea en barbecho O en cultivo Lo único que se tiene que hacer Es ponerse en el lugar Cuando queremos hacer barbecho Donde no tengamos ninguna maleza Se toca un botón Que dice Soil bus Que te dice La base del suelo Que es con la que tenemos Que empezar a trabajar Y nos toma 15 segundos Toma la base del suelo Y está listo Para hacerle trabajar Perfecto Una base Que es totalmente limpia Donde no hay maleza Exactamente Y cuando tenemos cultivo Se hace exactamente lo mismo Pero con cultivo Y ahí le damos el valor De referencia De el suelo Con cultivo Y suelo desnudo En el entrezuzco Perfecto Con cultivo Sin malezas también Exactamente Para que no haya error Después en la peleación Sin maleza Perfectamente Bien Y después digamos ¿Cómo subo o bajo Ese índice verde De acuerdo al tamaño De las malezas? Claro El equipo Tiene la que le llamamos La sensibilidad Podemos bajar la sensibilidad Quiere decir que nosotros le aplicamos malezas muy chiquitas El menor tamaño Es el tamaño de una moneda 2,5 centímetros de diámetro O tenemos lo mayor Que es darle a malezas mucho más grande De subiendo o bajando la sensibilidad Nosotros elegimos a qué tamaño de maleza Aplicar indistintamente del índice verde que elegamos Bien ¿Puedo ir viendo en un monitor Cómo van funcionando los sensores? ¿A qué le voy aplicando? Sí Como te decía El equipo tiene muchísima tecnología Todas las pantallas Trimble Que vienen con Android Que son táctil Te permiten ver toda la operación De cada uno de los sensores El ahorro que vamos teniendo Y el recorrido que vamos haciendo en el campo también Es muy importante Ya que La visualización de toda la operación del equipo Es muy fácil para el maquinista Bien ¿Se puede obtener después esa información? Esos datos de cómo fue el trabajo De cuánto he ahorrado Toda la información que se necesita después Para poder ajustar y tomar nuevas decisiones? Exactamente El equipo nos genera un mapa De la aplicación De cobertura total Y también de los puntos Donde hizo la aplicación Así que nosotros tenemos toda la información Para después hacer un análisis Post campaña Y ver En la próxima campaña Si hemos logrado controlar bien Esos rodales de maleza resistente Perfecto Bien ¿Qué pasa ahora con Los ajustes que hay que hacer Antes de salir? Recién hemos hablado de la calibración del equipo ¿No? Pero por ahí Hay algo que tener en cuenta Antes de salir Cuando ponemos en marcha el equipo Cuando ya somos usuarios del equipo De Wittseeker Y antes de salir a nuestra campaña Es muy importante revisar todo O sea Es importante revisar Toda la parte electrónica del equipo Prenderlo Ver que esté funcionando bien Después de eso Ver alternador Batería Corroborar que eso esté funcionando bien Porque recordemos Que el equipo Funciona con energía eléctrica Y es fundamental Que la energía eléctrica Para alimentar el equipo Esté correctamente Después de eso Chequeamos todo Que es la línea de agua ¿No? Tenemos la línea de agua La válvula compensadora de presión Esa es muy importante revisarla Porque tiene una membrana Que a veces con producto Se corró y se rompe Es importante tener un repuesto a mano Siempre cerca Y cambiarla si es necesario Después de seguir la línea de agua Y llegamos a lo que es Las electroválvulas Esa electroválvula Nosotros las chequeamos Dándole fluye del equipo Y ver que todos los picos Abran y estén correctamente Si vemos algunos picos dañados Que el abanico no se abre correctamente Tenemos que cambiar el pico ¿No? La pastilla Perfecto ¿Cómo es la salida del producto? ¿Cómo son justamente La cantidad quizás De productos que sale Cada vez que hace una apertura ¿No? Porque no es una aplicación Imagino Convencional De bajo volumen Sí, convencional Nosotros Dependiendo En la etapa En la cual esté el productor Nosotros siempre recomendamos Trabajar en cientos volúmenes de agua Cada vez que el pico abre Estamos trabajando entre 70 Y 120 litros Por hectárea de agua ¿No? Pero siempre que Que el equipo vea una maleza Y abre Te tira entre 70 y 120 Dependiendo En la pastilla Que nosotros elijamos ¿No? Entonces Nosotros calibramos O elegimos La velocidad de trabajo Y en base al caudal Que pasa por la pastilla Nos tira el caudal Que nosotros queremos Bien En litros por hectárea Bien ¿Qué dicen los productores? Los usuarios de Wichica La verdad que muchos De los productores Que tenían hace un año El primer equipo O incorporaron hace un año El primer equipo Están incorporando El segundo equipo Y eso es muy importante Para nosotros Porque la confianza Que le genera Al productor El equipo La estabilidad Que tiene El funcionamiento Las condiciones de campo Que no es Absolutamente Nada que ver Con un equipo Funcionando en laboratorio El equipo en el campo Sufre altas temperaturas Bajas temperaturas Se puede golpear Todas las condiciones de campo El equipo es muy estable Es más Nosotros tenemos equipo En los cuales no hemos cambiado Ni un sensor Y ya tiene cuatro campañas Si siempre y cuando Teniendo estas precauciones Que le decían Revisar el equipo Antes de salir a campaña Tener los patines bien puestos Tener la precaución Al momento de usar el equipo De acuerdo al terreno Es muy importante eso Bueno O sea que Clientes satisfechos Con Witch Shikert Muchos En Tucumán Por suerte Muchos Muchas empresas Muy bien Gracias Carlitos Gracias Ceci Final para este Siembra y Cosecha Gracias por acompañarnos Una vez más Y ya lo saben Nos vamos a reencontrar En siete días Para seguir con esta recorrida Por los campos Del norte argentino Espero hasta la próxima Chao 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 Chao